Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte a Estados Unidos del riesgo de una confrontación directa por el envío de más proyectiles a Ucrania. El nuevo armamento prometido por Washington dificultará a Moscú consolidar sus posiciones y avanzar. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Proyectiles de largo alcance, pero no tanto como para arremeter territorio ruso. Ese es el equilibrio que ha encontrado Washington para reforzar la artillería ucraniana tras las peticiones del gobierno de Zelensky. La decisión, que puede suponer un importante cambio en el reparto de fuerzas, fue anunciada el martes por el propio presidente de Estados Unidos, John Biden, a través de un artículo. Moscú no tardó en reaccionar y lanzar la advertencia de que Washington aumenta el riesgo de una confrontación directa. He decidido que proporcionaremos a los ucranianos sistemas de proyectiles y municiones más avanzadas que les permitirán arremeter con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla de Ucrania, escribe Biden, que ha cuidado mucho sus palabras. Este pasado lunes señaló que no facilitaría al gobierno de Kyuub proyectiles capaces de arremeter territorio ruso. El presidente estadounidense estaba refiriendo a sistemas con un radio de acción más amplio que los que enviará el Pentágono de hasta 70 kilómetros aproximadamente. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente Biden cuando dijo que enviaría misiles que pueden ser más efectivos frente a Rusia. ¿Se está refiriendo a sistemas misilísticos de mayor alcance? Estos sistemas siguen bajo consideración. No tengo nada que adelantar de manera específica. Pero como dijo el presidente, no vamos a enviar misiles de largo alcance a Ucrania, pero no tengo nada que adelantar en este momento. ¿Puede hablar de cuál es el estatus de la asistencia del presidente de México a la cumbre de las Américas? ¿Y qué nos dice esto de la relación bilateral entre los dos países? No tengo nada que decir o que confirmar sobre los participantes en la cumbre de las Américas. El presidente quiere ser la anfitrión de esta reunión. Sería la novena cumbre de las Américas. En junio, el presidente aprecia la oportunidad de tener contactos entre líderes, con la sociedad civil, empresarios privados, para buscar terreno común. Le parece que esta es una oportunidad para que los líderes y los principales actores se reúnan para hablar de los retos del hemisferio. Ninguna otra parte del mundo afecta más directamente la prosperidad en Estados Unidos que el hemisferio occidental. Nos vinculan no solo la geografía, sino también los nexos económicos, principios democráticos, elecciones libres y más. No voy a confirmar invitaciones que se puedan haber emitido. ¿Cómo seguimiento todo esto? Ya se ha notificado a todos los invitados a la cumbre. Seguimos trabajando con las invitaciones y como hemos dicho, cuando tengamos la lista final la daremos a conocer. ¿Puede hablar de la promesa del presidente de reunirse con legisladores para tratar el tema del cabildeo en favor de las armas? Mire, el presidente ha venido pidiendo acción desde hace algún tiempo. Lo que hemos visto especialmente en las últimas dos semanas con el tiroteo en Buffalo. Vimos al presidente cuando fue allá, vimos al presidente y la primera dama este domingo que fueron de visita a Texas para hablarle a los padres. Es terrible lo que estamos viviendo. Esta es una epidemia que estamos viendo en todo el país y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para actuar, para proteger a nuestros niños, para proteger a la gente que va de compras. El presidente ha hecho de esto una de sus prioridades desde el primer día de su gobierno y ahora le está pidiendo al Congreso que actúe. Él tiene la esperanza de que así sea. Quiere asegurarse de que se actúe. El equipo de la Casa Blanca está en comunicación permanente con el Congreso sobre múltiples temas, incluyendo este, porque nuevamente es una prioridad y el presidente quiere que sigamos hablando de sus preocupaciones y qué se va a hacer después. El presidente ha hablado de lo que se puede hacer desde el gobierno federal. Está considerando otras medidas ejecutivas que pudieran ayudar. Este presidente ha hecho más por órdenes ejecutivas que ningún otro de sus predecesores, pero no depende de él solamente. Esto se lo decía ayer a Callejo. El Congreso tiene que actuar para que tengamos una legislación adecuada y podamos luchar con esta epidemia en todo el país. Pero dice que ya han hecho todo lo posible. Siempre estamos buscando qué más se puede hacer. Para estar claros, como hemos dicho, fuimos en pos de las llamadas armas fantasma. El presidente actuó en su mensaje semanal. Estas armas fantasma son el arma preferida de terroristas y criminales. Esto es algo que vemos con más frecuencia en el país. Así que él emitió una orden ejecutiva a través del Departamento de Justicia para que hagamos todo lo posible para frenar la distribución de estas armas. Ha hablado de más esfuerzos para frenar a los traficantes de armas y para que respondan. Él ha utilizado el plan de rescate para Estados Unidos, que no tuvo ni un solo voto republicano, para tener más policías en servicio activo. Muchos habían perdido sus puestos durante la pandemia del COVID. Así que con estos nuevos anuncios de fondos, las ciudades pueden contar con estos recursos para enfrentar la violencia armada. El presidente ha tomado estas medidas y ahora está haciéndole un llamamiento al Congreso para que actúe. La idea es que podamos proteger a las familias. Algo en el cronograma. No tengo nada que adelantar. El presidente mismo dijo ayer que se están considerando otras opciones, pero nuevamente ha hecho más que ningún otro presidente en todo este tiempo. El presidente nació en 1942. En su discurso dijo que lo nombraron a la Academia Naval en 1965. No escuché esa parte del discurso. No, está bien. Yo tengo que leerlo y volver atrás para ver de qué está hablando usted. No le puedo comentar en este momento. Canadá está haciendo prácticamente imposible la compra o venta o importación de ciertas armas en el país. ¿Consideraría el presidente Biden algo similar en Estados Unidos? Dejaremos que otros países establezcan sus propias políticas. El presidente ha dejado en claro cuál es su posición. Él es partidario de proscribir la venta de armas de asalto y cargadores de alta velocidad y verificaciones de antecedentes que impidan que las armas caigan en manos de malhechores. El presidente entiende cabalmente el problema. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.